¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Bueno, lo estamos cantando todo ellos. No vale. No bueno. No, no, bueno. Es muy ligada de que la hago, está como en su lugar. Supo la reacción de que yo aquí... El maestro es el fin, pero tiene en las manos. ¡Ganaron! ¡No, nula, no! ¡Es al 25! ¡Ganaron! ¡Ganaron! Dale, dale, dale! ¡Walala, dale! ¡Walala, dale, dale! ¡Walala! ¡Walala, dale, dale! ¡Walala! ¡Walala, vale! ¡De la fuera! ¡Uuuuh! 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 ¡Mine! ¡O el contexto! Yo lo prometo. Ya va a acabar el 22. ¿Por qué? 23 o 22. 23-22. ¿22 iguales? Ah, 24. 22 iguales. Ya, 22. 31, 32. 32. 32. 32. Es que ya tiene cargados los números, no sabía que eso se lo pasaba. No hay nada, no hay nada. ¡Vamos! ¡Acá hay! ¡Qué gana está Baira! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.